Bien, estamos trabajando un tema de lógica matemática que se llama operaciones entre conjuntos. Anteriormente habíamos trabajado la unión de conjuntos sabiendo que un conjunto es una agrupación de objetos. Por ejemplo, acá tengo un conjunto de marcadores. Son marcadores pero tienen color diferente, marca diferente, etc. Pero se unifican en un conjunto porque tienen características comunes. Ese es uno de los criterios para formar conjuntos. Entonces al operar conjuntos entre sí tenemos varias operaciones, cuatro fundamentalmente. Ahora vamos a explicar la intersección. La intersección de conjuntos, su símbolo es una especie de U invertida, una especie de herradura o arco. Y se trata de hallar los elementos comunes entre dos o más conjuntos. A esto le llamamos intersección de conjuntos. Bien amigos, buenos días. Voy a tratar de ejemplificar la intersección de conjuntos. Primer caso es cuando tenemos dos conjuntos, A y B, queremos la intersección, pero no hay conjuntos en común. A, X, B, Y y C, Z no son comunes entre sí. En este caso, la respuesta es el conjunto vacío. Se puede escribir de esta forma o bien se puede escribir de esta otra forma. A intersección B es igual a el conjunto vacío. Amigos, buenos días. Estamos ejemplificando la operación de intersección de conjuntos. Intersección quiere decir hallar un nuevo conjunto que en este caso, dado los dos conjuntos, se va a llamar A intersección B y va a estar incluyendo ciertos elementos, los elementos que sean comunes. Por ejemplo, la A aparece en el primer conjunto y en el segundo, entonces esto pasa a ser parte de la intersección. La B está en el primero y en el segundo conjunto está formando parte de la intersección. La C está en el primer conjunto y en el segundo conjunto forma parte de la intersección. Y la O, pues debería estar en el primer conjunto, pero no lo está, por lo tanto no es parte de la intersección. Y esta es la respuesta. Este es el caso cuando hay elementos comunes.